Aquí está Plano General de toda la costa, vamos a bajar y vamos a correr, por lo menos unos 15 kilómetros. Este pedacito de la ruta es la que me hace acordar un poco a Cusco, no sé por qué, tal vez por el verde alrededor. Pero solo ese pedacito, ¿eh? Esta bichería de las gatitas. Estamos a nivel de la playa ahorita. Ok, hasta aquí 3 kilómetros. No es mucho todavía porque hay que intentar correr unos 12 kilómetros más. 12 kilómetros más, pierdo 1100 calorías. Y es lo que más o menos necesito como para poder bajar un poco el peso que estoy. Algo gordito. Ok, hasta aquí deben ser unos 5 kilómetros más o menos. Mar por acá, acantilado por allá. Continuamos, continuamos, chicos. Vamos, chicos. Ahora estamos a la altura del restaurante Cala, que está por acá. Aquí hay un edificio empotrado en el acantilado. Para quienes no conocen, este es Barranco. Ahí en el fondo hay escolares que claramente se han tirado la pera. Porque a esta hora deberían estar en el colegio, pero no estaban en el colegio. Seguimos corriendo y a estas alturas ya debemos estar en 5 kilómetros y medio. O, tal vez, 6 kilómetros. 7 kilómetros con 94. Y así se va... Se ve, se ve, se ve el Mar de Grau. Bueno. 7 kilómetros con 94. Tendría que recorrer solo de vuelta lo suficiente como para hacer poquito, incluso un poquito más de 15 kilómetros. El objetivo es ese. Y hoy estaría perdiendo 1000 calorías que, pucha, de repente me voy a tomar una Coca-Cola, de repente me voy a comer un queque o cualquier cosa y lo voy a recuperar. Pero no voy a recuperar casi todo. De todas maneras, siempre voy a perder un poco más de lo que voy a ganar consumiendo cosas, ¿no? Voy a ver si me puedo bajar. Voy a regresar. Andamos ahora. subir acá. Estas cosas de madera. Acá tenemos una vista privilegiada. Hablemos de cosas serias. Les conté de la vez en donde yo estuve a punto de irme a trabajar a una compañía minera muy importante y donde me iban a pagar mucha plata y en la mejor época de la industria minera en el Perú, en donde tú podías con las utilidades, es decir, con el excedente, con las ganancias que tienen las empresas anualmente, poderte comprar un departamento, así como lo es un departamento. Un departamento. Todo eso fue a mediados del año 2010 o 2009, en donde yo estaba trabajando en otra empresa, una empresa textil. Y no lo hacía mal, lo hacía bien. Y me llamaron para una... bueno, postulé a un puesto de trabajo en una empresa minera. Southern. Muy bien. Pasé los exámenes. Pasé un examen, pasé otro examen, pasé otro examen, pasé otro examen y quedaba una sola evaluación. La evaluación previa fue una... vamos a decir así. Un juego de roles. Agrupaban a todos los candidatos dentro de un salón, los agrupaban en mesas de cinco personas y te medían liderazgo, trabajo en equipo, participación, iniciativa, ese tipo de cosas. Y nada. Pasé todas las pruebas. Solo quedaba una prueba que básicamente era entrevista. Entrevista con el de recursos humanos de la minera, el director general de la operación. Y si pasaba eso, estaba adentro. Acá hay un mástil de una embarcación de la época de la guerra con Chile. Vamos a llegar hasta allá. Estamos llegando. Es una de las partes que más me gusta de la ruta cuando corro por estas... por estos viajes. Bueno, entonces lo que yo hice fue advertirle al coordinador de recursos humanos, que era básicamente como mi jefe, porque no tenía... bueno, tenía un jefe directo que era el gerente de recursos humanos. Y el coordinador de recursos humanos era... amigo mío, yo había trabajado con él antes. Bastante mayor que yo. Pero era como un... un mentor. Una suerte así de mentor de... de mi trabajo en general. Porque yo, gracias a él, había conseguido mi primera chamba. Mi primera chamba. Y... resulta de que le digo, oye, mira, ¿sabes qué? He estado posulando esta empresa minera y... me han estado... estaba pasando todas las pruebas y solamente queda una prueba. Una sola probita que consta de un... una entrevista y que yo... yo creo que voy a pasar porque me han dicho, bueno, básicamente es como un protocolo. Porque había pasado todo. Todo. Y luego... me dice, pucha, qué lástima, qué pena, que no sé qué. Entonces ese coordinador va y habla con el gerente de recursos humanos. Quien no lo tomó mal, dijo, bueno, si ya ha recibido una mejor propuesta, pues entonces que... que la tome, no más. Y este coordinador de recursos humanos... dijo, oye, pero no habría una manera de poder retenerlo porque querían retenerme. Supongo que hacía bien mi trabajo y querían retenerme. Y el otro, el del gerente, dice, no, pero cómo vamos a competir con una oferta que es... va a ser superior económicamente. Y el de... el coordinador de recursos humanos dice, bueno, pero no necesariamente tenemos que igualar la oferta. Podemos compensar. O sea, compensar en aquello que Luis esté buscando y que probablemente en el otro lado lo puede conseguir, pero lo va a conseguir un poco después y tal. Fue así como me hace una propuesta. En esta parte hacen clases de surf. Ahí están las tablas. Y ahí hay unas gringas. Hay una tabla. Lombor. Monumento a los amantes. No sé si lo había visto antes. Ok. La propuesta era la siguiente. Me iba a aumentar el sueldo. No significativamente me iba a aumentar un poco el sueldo. Yo ganaba en aquel momento algo así como dos mil soles, que en dólares, qué sé yo, en dólares vendría a ser unos quinientos, quinientos y pico de dólares. Y me iban a aumentar el sueldo. Lo otro que me ofrecieron es una línea de carrera. Entonces, si el gerente de recursos humanos estaba por acá, el coordinador estaba por acá, yo iba a estar por acá. Siendo comunicador. Yo no era administrador. Pero, de alguna manera me estaban vendiendo la idea de que me vaya metiendo más a recursos humanos. Porque yo, dentro de recursos humanos, lo que veía, sobre todo, era comunicación interna. Y algo de comunicación externa en alguna vez. Comunicación interna tiene mucho que ver con clima laboral. Tiene que ver con entrenamiento de recursos humanos. Tiene que ver con mejorar los canales de comunicación entre los trabajadores de las diferentes locaciones de la compañía. Y entre diferentes estamentos también. Y lo otro que me ofrecieron era una maestría. No me la iban a pagar al cien por ciento. Me la iban a pagar en un cincuenta por ciento. Una maestría, ya sea en administración, ya sea en comunicación o ya sea en, por ejemplo, temas que tienen que ver con capacitación o qué sé yo. Pero la maestría me la habían ofrecido en un cincuenta por ciento. Entonces, eran tres elementos. Y un cuarto elemento. Que era, bueno, tú, si te vas, también tienes que tener en cuenta que te vas a una industria que no conoces. Y vas a reaprender muchas cosas. Y vas a conocer nueva gente y hay una curva de aprendizaje. Que toma un tiempo. En cambio aquí, bueno, ya más o menos conoces. Conoces el entorno. Conoces el ambiente y ya sabes cómo se mueven las cosas. Y por otro lado, vas a estar cerca de tu casa, ¿no? Porque implica irse a la operación minera e irse fuera de Lima. Muy al interior del Perú. Y eso, obviamente, pues era un problema, una limitación, de alguna manera, ¿no? Viajar, estar lejos, de todas maneras, es medio jurídico. Pero bueno, atraqué. Y les voy a decir qué es lo que sucedió luego de pensarlo y repensarlo y repensarlo. Porque, por otro lado, en aquella época también quería un carro. También quería un carro. Y yo estaba sin carro y me tenía que ir un poco lejos hasta la fábrica. Así que quería un carro. En este punto hemos corrido 12 kilómetros y medio. Falta unos 2 kilómetros y medio más para llegar a la meta. Y finalmente... Y finalmente alcanzamos los 16 kilómetros con 10. 3 kilómetros. Casi, casi. Un paso de 9.52. Más o menos lento. Me he demorado 2 horas con 38. Y he quemado 1.387 calorías. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Una historia.